Seguimos recorriendo Cota en Yacarta, vendedor de jugos de coco, todo el sabor y el aroma local en la plaza central de Yacarta. Un domingo a la tarde, la gente relajándose, y lo que sería quizás el centro comercial de una de las economías más grandes del sudeste asiático, se relaja y disfruta de un domingo a la tarde. Vamos a ver qué están haciendo ahí. Vamos, vamos a investigar. ¿Qué es esto? A ver. Miegoren. Miegoren, son fideos fritos. Son muy, muy, muy ricos. Y se tienen que comer por la calle. Son muy, muy, muy ricos. Son muy, muy, amable.